¿Qué es el año pasado? Para boquear por aquí arriba Y no sé, yo creo que hay posibilidades de hacer la doble captura incluso Pero bueno, empieza la temporada y nada Que se dé bien a todos y salud Es lo importante Bueno, vamos a ver si empezamos la temporada Aquí tenemos a Taki y a Ricardo, los dos Vamos a hacer los dos lanzamientos a la vez Venga Venga Ricardo va a lanzar Vale, vale, vale Vale, a Ricardo se le acaba de ir Taki, aguanta ahí Tú Taki, quieto ahí Quieto ahí, Taki, quieto, no me vas Va Ricardo, pon al suelo Ten cuidado, no enrates la caña de Taki ¿La has visto enganchado? ¿Has enganchado la caña de Taki? Sí, pero no sé Mira, 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 mira Ahí va, cuidado, cuidado Cuidado, ahí la tienes Taki, cuidado Deja que Taki Taki, ¿la tienes? Sí, sí, pero está enganchado Sí, vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ricardo ahí ha liado las cañas Venga, aguántala, aguántala Taki, va Va Taki Venga, ahí la tienes, venga Ya estamos aquí ¿Qué tal el Taki? Sí, bueno Va, ya la saldrá, ya saldrá Ya saldrá, ahí, ahí Ahí está Mira si puedes quitar el enredo Vamos a ver el lío que Mirad, mirad Hemos tenido un problema con las dos cañas Y la carpa enganchada Pero bueno Vamos a ver si Ricardo lo soluciona Creo que es un lío bastante grande Cuidado con los anzuelos Ahora intentamos sacar Sacamos la carpa Bueno, como es habitual La hemos capturado desde arriba Ricardo, bueno, la rima a la orilla Hemos tenido un problema ahí Se nos han ratado Mirad, fijaros Cómo se nos han ratado La caña de Ricardo Con la de Taki Pero bueno Nos la ha conseguido arrimar aquí a la orilla Y venga, Taki Venga ahí A ver si la sacamos Ahí Un poco complicada la captura Con el enredo Pero muy buena carpa, eh Taki Vamos a llevarla Una carpa muy buena Una carpa muy buena Vamos a llevarla con ella Vamos a saltar la carpa que es preciosa Una carpa de pisuerga buenísima Y nada más Esto es pesca y fruta y libera La vamos a saltar para que vaya bebita ¿Vale? A lo hueco con ella Vamos a saltarla Captura complicada debido a las cañas Perfecto Y se ha ido para allá Muy bien Vamos a saltar la carpa Vamos a saltar la carpa Vamos a saltar la carpa